Y vamos a seguir, no sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Villacorta. ¿Cómo está usted, don Javier? Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hoy muchísimas cosas que tenemos que hablar del expediente de Royuela. Y yo quiero leerte la siguiente noticia. Dice el expediente de Royuela y el caso del Bar España. Vidas paralelas. En el caso del Bar España hay serias dudas sobre la calidad de la investigación de los asesinatos. Incluso apareció un cadáver, pero el Instituto Nacional de Topsicología no pudo determinar si eran humanos. ¿Cómo? ¿De un pelo se saca todo el ADN y de un cadáver entero no se sabe si es humano? Probablemente ese día hubiera partido Bardini-Barcelona y no estaban para otras cosas. Señor Villacorta, ¿qué es esto del Bar España y qué pasó exactamente ahí? ¿Y por qué no se han tenido en cuenta los testimonios de los testigos para resolver este caso? Bueno, el Bar España es un caso de abusos de menores que sucedió hace muchos años en el que presuntamente estarían implicados políticos y que en este caso está afectando a personas que han estado denunciando todo este asunto que ahora mismo tienen juicios pendientes por estas denuncias. Este artículo al que haces mención es un artículo que nos mandó uno de nuestros colaboradores y en realidad lo que se está hablando es que las vidas paralelas es que hay cosas que no se investigan en España. Una fue esa y otra fue lo del expediente de Royuela a pesar de las muchas pruebas que hay con ellas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.